Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Mateo Silva y estamos por empezar un nuevo webinar acerca de IFML, el nuevo estándar para el modelado de la interacción del usuario con las interfaces de las aplicaciones. Hoy iremos a ver algo más respecto al webinar anterior. En detalle iremos a ver un poco la relación y la integración que hay entre el Interaction Flow Modeling Language y otras notaciones como por ejemplo el Business Process Modeling Notation y UML. Digamos que para las personas que recién se están acercando a los temas relativos a IFML, vamos un poco a ver cuál ha sido digamos la razón para la cual este nuevo estándar ha sido introducido. Digamos que uno de los temas más complicados cuando estamos hablando de desarrollo es el tema de la definición, diseño e implementación de todo lo que se refiere a la User Interface de las aplicaciones. Digamos que por varias razones esta fase de desarrollo que muchas veces viene subestimada representa un nivel de complejidad bastante grande y muchas veces se convierte en una de las fases más dolorosas del desarrollo del software. Porque digamos que actualmente el diseño y la implementación de la interfaz de usuario es un argumento complejo. Tenemos tools o herramientas que son rudimentales excepto algunas excepciones como por ejemplo como hemos visto en el otro webinar WebRatio y también necesita mucho desarrollo manual. Por esta razón digamos que nosotros para llenar un poco este vacío que estaba en la ingeniería del software hemos ideado y propuesto a la Object Management Group la Interaction Flow Modeling Language que actualmente es un estándar de la Object Management Group y ha sido digamos definido como un estándar en menos de dos años desde su presentación que es un récord en la Object Management Group. Vamos un poco a ver cuáles son los objetivos de la Interaction Flow Modeling Language. Voy muy rápidamente en esta parte. Para lo que han podido seguir digamos en el detalle de la presentación de la Interaction Flow Modeling Language pueden acceder desde nuestro canal de YouTube al webinar anterior. Pero haciendo un resumen, WebRatio es un, digamos, permite de trabajar con esta notación cuyos objetivos son la visualización de los contenidos de las interfaces de usuario, o sea, cómo voy a representar este tipo de conceptos, modelar los patrones de navegación o de interacción, digamos, de la aplicación y también definir cómo los eventos tienen que ser manipulados una vez que estos son generados por el usuario del sistema o por el mismo sistema. Y también definir toda la relación que está entre la capa, digamos, de interacción de usuario y la lógica de negocio de las capas de persistencia. Ahora, la idea es que cuando vamos a considerar una aplicación a nivel de interfaz de usuario y de interacciones, digamos que sabemos que hay una mezcla de componentes de diseño y una mezcla, digamos, de componentes relativos a la implementación de los eventos, de los controles que permiten definir el funcionamiento de una interfaz. Nosotros definimos como la view part, o sea, el frontend de una aplicación, como un conjunto de componentes que permiten contener los, digamos, los contenidores de la, digamos, de la información, definir lo que son los eventos que permiten la interacción con estos componentes y también todo lo que es la interacción que estos componentes tienen entre ellos y que los mismos tienen con los usuarios. También, claramente, IFML se va a focalizar en lo que es la referencia entre los componentes que están a nivel de interfaz con los componentes que son de la lógica de BKM. Entonces, ¿cuáles son los aspectos cubiertos por IFML? Primero, la posibilidad de crear diferentes vistas para la misma aplicación. Por ejemplo, podríamos crear una aplicación que al contempo pueda ser representada como una aplicación mobile, una aplicación, por ejemplo, que se consuma mediante un navegador web, o una aplicación clásica de escritorio. Podemos, claramente, determinar cómo se hace el ingreso de la información mediante las interfaces, por ejemplo, conceptos de formularios. Los componentes del estándar son totalmente independientes de los widgets o de las tecnologías que actualmente están, digamos, en el mercado para la implementación de la interfaz de usuario. Y, además, lo que va a cubrir son todos los conceptos de cómo se define el flujo de interacción que, digamos, caracteriza el funcionamiento de la aplicación. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un usuario da un clic a un botón? ¿Qué pasa cuando un usuario se mueve, por ejemplo, desde un campo al otro de un formulario? También cubre todo el tema relativo al contexto de usuario. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando vamos a crear aplicaciones en el tema de la interfaz, hay conceptos como, por ejemplo, la posición del cursor adentro de la página, el historial, el tipo de plataforma, el sistema operativo, por ejemplo, que está utilizando el usuario final. Todos esos temas también pueden ser cubiertos con este, digamos, estándar. De ahí tenemos todo el concepto de modularidad, es decir, todo lo que yo creo con una aplicación, en una aplicación definida mediante la notación y FML, lo puedo volver a reutilizar. También viene contemplado todo el tema relativo a la validación, en cuanto, por ejemplo, es posible definir controllers sobre la validación de los datos que el usuario ingresa. Vamos a ver un poco cuáles son los elementos principales o componentes principales de FML. Digamos que, vamos a verlo muy rápidamente, el contenedor, o mejor dicho, el container, representa prácticamente un componente adentro del cual nosotros iremos a poner lo que son los componentes de visualización. Por ejemplo, si estamos haciendo una aplicación de escritorio, un container puede ser, por ejemplo, una ventana, o si estamos hablando, por ejemplo, de una aplicación web, un contenedor puede ser representado, por ejemplo, con una página web. El view component, en cambio, representa un componente, que puede ser un componente que utilizo para representar un determinado contenido, que voy a ubicar dentro de un container. Por ejemplo, si yo tengo una ventana y quiero representar un concepto que, por ejemplo, es la grilla o el componente grilla que me visualiza, por ejemplo, todos los registros de las facturas que tengo en mi sistema, en este caso voy a utilizar un view component. Si, por ejemplo, estoy hablando de una página web, y yo quiero ver, por ejemplo, tomando siempre el caso que está acá representado en el dibujo, una página que me representa, por ejemplo, un, ¿cómo se dice?, un webmail. Por ejemplo, todo el listado de los mensajes de los correos puede ser representado mediante un view component. Luego tenemos el concepto del evento. El concepto del evento es un concepto muy abierto, que puede ser representar eventos generados, por ejemplo, por el usuario, o eventos generados por el sistema. Si estamos, por ejemplo, hablando de una aplicación web, por ejemplo, todos los eventos que se pueden generar con la interacción del usuario con la página, por ejemplo, no sé, onChange, onFocus, todos estos tipos de eventos pueden ser representados con este concepto. Y la action prácticamente corresponde a una acción, a una tarea que será ejecutada en base a un evento. Ahora, es importante definir que una action puede contener adentro una lógica de negocio muy compleja. Entonces, no contempla una sola acción, no puedo decir, atómica, sino pudiera contemplar una verdadera secuencia de transacciones o de actividades muy compleja, que será, pero, solamente representada en el concepto de action. Luego tenemos Navigation Flow. Los Navigation Flow son los flujos que permiten determinar, por ejemplo, cuál es la interacción, o mejor dicho, cuál es el flujo de interacción que iré a diseñar dentro de la interfaz. Por ejemplo, desde un evento puede salir un evento de navegación que representa, por ejemplo, la acción que un usuario da un clic a un link de una página. El Dataflow, en cambio, siempre es un flujo, pero en este caso es un flujo de tipo informativo y su, digamos, rol adentro de la notación es la de transportar parámetros que pueden ser consumidos por los varios componentes que están adentro del contenedor. Y de ahí, el Parameter Binding exactamente es lo que se utiliza adentro de un Dataflow o de un Navigation Flow para definir exactamente cuáles son los parámetros que yo voy a mover desde un componente de origen a un componente, digamos, de destino. Ahora, si vamos, por ejemplo, a ver un ejemplo de una user interface, en este caso solo hice un dibujo muy esquematizado, por ejemplo, de una aplicación donde tengo una página donde está un listado de artistas y dando un clic a un listado de artistas, yo quiero representar o quiero visualizar adentro de la página o de la ventana, dependiendo del tipo de aplicación, el detalle del artista. En este caso, esto lo puedo representar en FML con este simple dibujo, donde podemos ver que el View Container corresponde a la página o la ventana artistas. Adentro de esto, el View Container, podemos ver que tenemos dos View Components que son Artist List y Artist. Y para representar el concepto que cuando selecciono un artista desde el listado de artistas, voy a, digamos, visualizar el detalle del artista, utilizo un evento. Y adentro de este evento voy a realizar un Navigation Flow, o sea, un flujo de navegación con una flecha, esta flecha negra que va desde artistas y artista. Y ahí voy a definir lo que es el Binding. El Binding, que podemos ver arriba, donde está el Parameter Binding en inglés, representa exactamente este concepto. O sea, el artista seleccionado, Selected Artist, va a, digamos, configurar el parámetro en Artist que se representará prácticamente el artista que yo quiero visualizar. También podemos ver, digamos, ejemplos un poquito más complejos. Por ejemplo, un View Container, un contenedor, puede tener adentro de sí mismo otros contenedores. Y esos contenedores pueden estar relacionados entre ellos con algunas lógicas de visualización. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, podemos ver que el contenedor Album or Artist, o sea, Album o Artista, contiene dos View Containers, que son Artista y Album. Y como podemos ver, el concepto que voy a poner como XOR, como una meta, digamos, una definición, un tag que voy a agregar al nombre del objeto que representa el View Container, voy a poner el concepto de exclusividad. Es decir, que cuando yo entro en el contenedor que es Album o Artistas, iré a tener acceso solamente a una de las dos páginas. Y el acceso a una de estas dos páginas será definida en base al evento que se va a generar en el View Component Artist Album List. Es decir, que en base al evento que me manda a una página artista o al detalle de un álbum, una de las dos páginas será, digamos, visualizada. Tenemos también lo que podemos ver, la relación que está entre, por ejemplo, un componente y una acción. En este caso, una acción puede ser ejecutada en base a un evento. Entonces, podemos ver que mediante un evento puedo crear un flujo y de ahí pasar adentro del flujo, que es el Navigation Flow, el flujo de navegación, el binding de los parámetros que están utilizados. Ahora, para ver un poquito más en detalle lo que son las características de los View Components, prácticamente los View Components pueden ser definidos con, digamos, dos elementos fundamentales. El primer elemento es el Data Binding. El Data Binding lo que me permite definir es cuál es la fuente, o mejor dicho, cuál es el esquema de los datos que yo iré a utilizar para poder representar el mismo, digamos, el mismo concepto, por ejemplo, en este caso, de Message. Luego, para lo que se refiere a los parámetros, en este caso, yo con los parámetros puedo configurar lo que yo voy a utilizar como filtro para poder, digamos, observar los datos que serán visualizados con el View Container. Ahora, el Data Binding, en este momento, permite relacionar, prácticamente, un View Container con un diagrama de clases y hacer un mapeo directo entre lo que es la propiedad de una clase, que son, prácticamente, los, digamos, los atributos que representan un determinado concepto, y puedo mapearlos con lo que son, en cambio, los parámetros que voy a visualizar adentro del View Component. Estamos en una fase de implementación donde el Data Binding podrá ser realizado también por, con un Binding directo con el modelo de utilidad de relaciones. O, veremos, con otro tipo de ontologías. Para lo que se refiere al comportamiento dinámico, digamos que se realiza un uso, utilizo conjuntos con otros lenguajes de modelado. Por ejemplo, para representar cómo se ejecuta, cuál es la lógica que representa una acción, podemos utilizar, por ejemplo, los métodos de una clase UML, o podemos también relacionar una acción a diagramas dinámicos de UML. Por ejemplo, diagramas de actividad, diagramas de secuencias y diagramas de estado. Esto porque, como ustedes ya le estaban comentando, IFML solo se preocupa de la parte de interfaz de usuario y de crear las herramientas para poder crear el Binding, o sea, la conexión entre la interfaz de usuario y la lógica de funcionamiento o la capa de persistencia de los datos. Entonces, la solución que se va a implementar será dar la posibilidad de definir las acciones mediante o métodos puros de una clase UML, o si no, se podrá definir un entero, un diagrama, digamos, complejo, por ejemplo, de actividades. Ahora, para lo que se refiere a los eventos, los eventos en este caso podrán ser personalizados y una de las características principales de IFML es que, digamos, esta notación puede ser extendida. O sea, yo los conceptos que son core, que es lo que hemos visto anteriormente, puedo tomarlos, extenderlos y personalizarlos según lo que es mi necesidad. Por ejemplo, en este diagrama podemos ver que entre los eventos, por ejemplo, he creado un ícono que se llama Selection Event, o sea, el concepto de seleccionar un ítem adentro de un índice. O Submit Event, que puede representar, por ejemplo, el evento de dar un clic a un botón de Submit en un formulario. Lo mismo lo puedo hacer también personalizado lo que son los contenidores, como, por ejemplo, acá, Maybox List, la estoy configurando con el concepto de List. O sea, le puedo poner un tag que la especializa como, por ejemplo, un componente de tipo List. Así como puede ser, por ejemplo, Form, o, por ejemplo, los detalles. Ahora, vamos a ver otros ejemplos un poquito más complejos. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos un View Container que representa el Mailbox, adentro del cual tengo dos components, que son, por ejemplo, el listado de los mensajes y tenemos también lo que es el detalle, por ejemplo, de un mensaje. Y, perdón, no el detalle de un mensaje, la toolbar que me permite manejar un mensaje. Y, como podemos ver, en la toolbar, yo lo que tengo son los varios controles para poder eliminar, archivar o reportar como span un determinado mensaje. Como pueden observar, cada evento tiene un Navigation Flow y cada Navigation Flow tiene una action distinta. Acá tenemos un ejemplo un poquito más complejo donde se definen otros, digamos, tags para poder describir el funcionamiento de la interfaz. Por ejemplo, acá tenemos la descripción de un form, donde está el form, por ejemplo, para poder crear un nuevo mensaje. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, la definición de todo lo que son los campos del formulario y también con la definición de cuál es el tipo de dato que se va a utilizar. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un carrito de compras. Tenemos el listado que representa todas las compras que yo he puesto en mi carrito de compras con el evento Checkout. El evento Checkout hace, digamos, partir un evento de Navigación, un evento, digamos, de selección que me permite ejecutar la Navigación donde voy a una nueva página que representa, por ejemplo, la información del Customer y así puedo ver todo el flujo, digamos, que representa la interacción que el usuario irá a tener para poder confirmar y comprar, por ejemplo, los items que tiene en su carrito de compras. Acá, por ejemplo, tengo la acción que Execute the Payment, o sea, ejecutar el pagamento. En este caso, no voy a definir en detalle lo que va a pasar. En cuanto a esto, iré a tener que describirlo, por ejemplo, mediante un diagrama, digamos, dinámico de UML, como pudiera ser, por ejemplo, una activity diagrama, un sequence diagrama. Ahora, vamos a ver, digamos, en detalle qué significa integrar IFML con las demás notaciones. Prácticamente, cuando yo estoy abarcando la análisis de los requerimientos de cualquier aplicativo, puedo abarcarlo mediante diferentes herramientas de modelado. Por ejemplo, yo pudiera empezar desde el Use Case. En Use Case yo puedo, mediante siempre las notaciones de estándares de UML, definir cuáles son los escenarios de uso, por ejemplo, para mi aplicación. En este caso, queremos hacer, por ejemplo, una aplicación para poder reservar un carro y de ahí, digamos, reservar un carro en arriendo, utilizar el carro y de ahí manejar todo el proceso que va desde el arriendo hasta el pago. Ahora, en este caso, como podemos ver, en la primera instancia yo puedo representar a un nivel muy abstracto cuáles son los casos de uso, por ejemplo, manejar el arriendo, manejar el arrendador y manejar el carro. Eso, por ejemplo, puedo empezar a describir el proceso de renting mediante un VPN process. Puedo entrar en el detalle, por ejemplo, describir en el detalle cada una de las tareas, qué tipo de secuencia de actividades se van a ejecutar adentro y esto lo puedo hacer, perdón, mediante también un UML Sequence Diagram o un UML Stage Chart. Pero lo que ahora vamos a introducir es que también yo puedo definir qué va a pasar adentro de cada una de las tareas a nivel de interfaz de usuario y de interacción mediante IFML. Ahora, por ejemplo, el mapping directo entre UML y User Interface. Prácticamente, acá donde está la derecha es un bojeco de cómo tendrá que salir la interfaz. Entonces, tenemos una página o una ventana, tenemos un menú y dentro del menú tenemos un submenú con las varias actividades que se pueden ejecutar. Entonces, por ejemplo, el escenario que es Endure Rental, o sea, manejar un nuevo, ¿cómo puedo decir? Arriendo. Tenemos, digamos, diferentes actividades que se van a ejecutar. Por ejemplo, New Rental, Change Dates, Set Payment. Todo eso, digamos, se va a configurar mediante una representación a nivel de interfaz de usuario. Lo mismo lo puedo ver, por ejemplo, para otros escenarios de uso. Entonces, en este caso, por ejemplo, para lo que es el manejo del, por ejemplo, del, ¿cómo se llama? Del retiro del carro. Entonces, esta es una, digamos, visualización muy esquemática desde UML, donde tenemos, por ejemplo, un Sequence Diagram y un Use Case Diagram. Y en este caso, esto es lo que yo quisiera ver en la interfaz. Ahora, cuando yo creo una aplicación, puedo describirla mediante diferentes notaciones como hemos visto. Por ejemplo, el proceso de negocio mediante BPMN, la interfaz de usuario mediante IFML y también puedo, digamos, condimentar la descripción de mi sistema mediante diagramas de secuencia o diagramas dinámicos más generales en UML. Ahora, si vamos a ver, por ejemplo, la integración con BPM, en este caso, ¿dónde yo voy a utilizar IFML? Yo puedo crear, por ejemplo, módulos IFML que me permiten describir en el detalle cómo es la interacción de usuario de cada una de las tareas. Si, por ejemplo, vamos a escoger Payment Execution, yo puedo describir en mi FML exactamente qué viene a nivel de interfaz de usuario cuando yo quiero implementar esta aplicación. Entonces, en este caso, podemos ver que tenemos dos, como se dice, View Containers, luego tenemos dos, como se dice, elementos de visualización, o sea, View Containers, donde tengo, por ejemplo, el formulario para poder ingresar la información del customer y de ahí, digamos, toda la parte que se define el pagamento del cliente, todo esto lo puedo describir mediante IFML. Como pueden ver, tengo el tema de Execute the Payment y esto en IFML no lo voy a describir. Lo que yo lo voy a describir, Execute the Payment, en este caso, será mediante una otra notación que podrá ser, por ejemplo, un diagrama de secuencia o un Activity Diagram. Entonces, en este caso, uno vuelve a reconsiderar exactamente el mapeo y de ahí entiende la relación que está dentro de la interfaz de usuario de utilizo, digamos, de UML y en este caso también la relación que está entre UML y IFML. Por ejemplo, en este caso podemos ver que cada una de las actividades que corresponden prácticamente a un escenario pueden ser representadas digamos, a un nivel de la estación menos elevado mediante un Secute Diagram. Entonces, por ejemplo, no sé, acá tengo Change Dates, o sea, cambiar las fechas, acá puedo ver lo que lo puedo representar con un diagrama de secuencia. entonces, el proceso digamos, de implementación de una aplicación también pasa por la definición de la arquitectura, o sea, yo empiezo desde UML, puedo definir los diagramas de secuencia y puedo hacer también definir cómo voy a hacer el deployment de la aplicación. Entonces, en este caso podemos ver cuál es la integración que UML permite hacer con UML. Digamos que normalmente cuando hablamos de la human interface no vamos a considerarla de forma muy con bucía estricta en la definición de una arquitectura, pero en muchos casos y es frecuente que los temas relativos a la interfaz del usuario tienen que ver con la implementación de la, ¿cómo se llama? con la implementación de una aplicación. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que tenemos una representación de un diagrama de despliegue para una aplicación web, entonces tenemos lo que es el navegador, el web server, la application server con su enterprise JIB, con su enterprise Java Bean Container y de ahí acceso a servicios externos, el data binding con lo que son, digamos, los servidores de base de datos. Entonces, en este caso puedo también describir la secuencia de cómo se interactúa, cómo interactúa la interfaz en base a los varios, las varias capas de la aplicación. Entonces, sin entrar en detalle podemos ver cuando yo ejecuto una tarea, una actividad, por ejemplo, como customer, de ahí puedo ver todo lo que son las relaciones que están entre los varios componentes hasta la ejecución de toda la petición. Ahora, ¿por qué, digamos, es posible extender el uso de IFML con otras notaciones? Porque IFML está definido mediante un lenguaje de metamodelo, el cual puede ser, digamos, a su vez, digamos, extendido. Por ejemplo, para definir toda la parte de data binding puedo extender todas las clases, las clases, digamos, de tipo meta, que me permiten, digamos, de definir el acceso a, ¿cómo puedo decir? A toda la capa de datos en cuanto a binding a las clases, a los atributos y para la parte de ejecución de las actividades, descripción de las actividades de la actions, puedo también extender lo que es el Dynamic VIA Word. Ahora, un poco de información respecto a los resultados prácticos de tener el estándar, tenemos que mediante un metamodelo oficial del lenguaje puedo claramente describir la semántica, la relación entre lo que son los constructos del modelado, puede tener una sintaxis gráfica simple de entender y que pueda ser, digamos, estandarizada, tengo un perfil en UML para poder describir de forma consistente digamos el metamodelo y mediante el intercambio de XMI lo que yo puedo es, digamos, tener una portabilidad de lo que son mis esquemas. Entonces, acá también podemos ver una definición del perfil por ejemplo de UML y FML que me permite prácticamente de lograr a describir de forma consistente la notación y por el otro lado me permite también de poder intercambiar mis modelos en diferentes herramientas. Entonces, lo que hemos llegado con la estandarización es que yo puedo tener por ejemplo herramientas como WebRatio u otras herramientas de modelado que me permiten describir por ejemplo las aplicaciones mediante UML y a partir de eso lo que yo puedo es intercambiar mis modelos con herramientas puramente UML que implementa claramente el perfil de FML o también transformar digamos mis digamos modelos en distintas notaciones como puede ser por ejemplo BPMN y UML. Además de las integraciones que han visto con BPMN y UML pueden ser realizadas integraciones con otras notaciones como por ejemplo CISML y SML o en general con otros frameworks del Model Driven Enterprise Engineering. Para quienes quisiera tener más informaciones sobre más información sobre esos temas existe un libro que recién ha salido el autor es Marco Brambilla uno de los inventores de FML y para cualquier otra necesidad pueden claramente escribirme. Muchas gracias por haber asistido y ahora digamos si tienen pregunta o quieren aclaraciones sobre lo que han visto esto es disponible para ustedes. ¡Gracias!